¡Gracias! 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 ¡Fel % y la jambr fontos defarajes hacia atrás. ¡Gracias! ¡Las gente! Creo que es el lloc de la gente. ¡D sexy! ¡Vale! ¡Vale anar! ¡En la mente amistades, ¿eh? ¿Vale aquí? Todos de amunt. Estaba así. Sobretodo no te quisbes, ¿eh? Venga, va así. Aparece. Adonso. Adonso. Amb aquest trastorn. Venga, María. Venga, bé, sí, molt bé. Venga. Aparece. 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 Molt bé. Aparece. 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 Aparec. Aparece. Aparece. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 13, 15, 20, 12, 13, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 25. Gracias.